Agua es el principio de todas las cosas, es una fuerza universal, fuente de vida y energía. En un mundo donde el combustible fósil disminuye sus reservas, encontrar nuevas soluciones energéticas como la transformación de la fuerza del agua en los ríos es indispensable. En el Instituto Nacional de Electrificación, INDE, usamos eficientemente el agua para generar energía limpia en el país. Nuestra mayor operación es la hidroeléctrica Chicsoy, ubicada en San Cristóbal, Alta Verapaz, que trabaja desde 1983 para el servicio de todos los guatemaltecos. Esta planta genera aproximadamente el 25% de toda la energía eléctrica a nivel nacional y alrededor del 60% de la energía limpia del país. La presa, de tipo enrocamiento, tiene una altura de 105 metros, lo equivalente a un edificio de 30 pisos. Su pared está conformada por roca de arcilla confinada, material que también la rodea. Al liberar el agua, ésta se conduce a través de un túnel entre las montañas de aproximadamente 26 kilómetros. Hasta la Casa de Máginas y Charme, en donde los operadores vigilan el comportamiento de todos los equipos y áreas de trabajo de la hidroeléctrica. Es aquí, en que cinco turbinas con una potencia de 60 megavatios cada una, esperan la fuerza imparable del agua, capaz de hacerlas girar a una velocidad de 360 revoluciones por mil. Generando así, la energía eléctrica de millones de guatemaltecos. Toda el agua usada para producir energía, es devuelta al cauce natural del río, luego de filtrarla y limpiarla en la planta. Este equilibrio entre la naturaleza y la productividad humana se rige por el compromiso del INDE para lograr el desarrollo sostenible y el bienestar de generaciones presentes y futuras en Guatemala. Respetar el agua, es respetar la vida y la dignidad humana. Y en el INDE, por medio de las nueve hidroeléctricas, generamos energía limpia para todos. Chicsoil, la fuente más grande de energía para iluminar el país. Chicsoil, la fuente más grande de energía. Chicsoil, la fuente más grande de energía.